La selección Brasil se sigue robando todas las miradas de los aficionados al fútbol olímpico. Hoy en el estadio de Middlesbrough, el equipo comandado por Neymar derrotó dos goles por cero a Gran Bretaña. En el Riverside, el estadio del Middlesbrough, al norte de Inglaterra, la selección de fútbol de Gran Bretaña recibió a la de Brasil, que en Londres 2012 buscará el esquivo título olímpico. El 1 por 0 nació en este tiro libre de Neymar, que terminó con el cabezazo de Sandro, volante del Tottenham Hustle de Londres. Atención al protector bucal del mediocampista de corte defensivo, tiene los colores de la camiseta de su selección. La única opción de los británicos que dirige Stuart Pearce, llegó tras este tiro libre de Ryan Giggs, que terminó con el cabezazo del zaguero del Manchester City, Mika Richards, pero apareció la defensa del equipo brasileño. El segundo gol se dio tras esta clara falta sobre Hulky, de Richards, al cobro Neymar para el 2 por 0, con el que terminó el primer tiempo. El jugador del Santos es la gran estrella del fútbol olímpico. En el complemento, la figura fue el arquero de los británicos, Jack Butlan, arquero del Birmingham, quien paró las intenciones de Oscar primero, Neymar después, y en el cierre del juego este cabezazo de Alexandre Pato. Brasil comenzará su participación en los olímpicos ante Egipto el próximo jueves, en el Estadio Millennium de Cardiff, en País de Gales.